A ver, unas reacciones inmediatas sobre lo que he oído. Primero, sobre el documento de Pablo, yo creo que nos deja dos puntos que son de urgente consideración. Uno, lo que se ha repetido aquí, de la necesidad de que haya mayor colaboración entre los institutos, mayor diálogo. Yo pienso que ha habido uno o dos proyectos en que ustedes han dialogado. Uno, que yo recuerdo el proyecto de elaborar el estudio de los ecosistemas del país. Que ha sido muy discutido desde la universidad, pero que en realidad ha sido uno de los grandes productos del SINA. Y yo pienso que continuar en ese sentido tiene mucho que ver con otra recomendación de Pablo, que es la responsabilidad de los institutos en el largo plazo. En estudiar el largo plazo del desarrollo del país y en tratar de establecer cómo la ciencia puede guiar ese desarrollo del país. Yo pienso que si ese esfuerzo en establecer los ecosistemas se extiende hacia el concepto de sistemas ambientales o hacia el concepto de socio-ecosistemas. Eso podría ser muy útil para definir el largo plazo. Y ahí me uno a la idea que expuso Darío de la separación que ha existido entre ver el campo desde lo político y ver el campo desde lo ambiental. O sea, esa separación que expuso en que por qué nosotros nunca consideramos la tenencia, nunca consideramos lo que existió acerca de reforma agraria. Y yo pienso que es el momento, es el momento de tratar de cerrar esa brecha. Naturalmente, pues lo político, lo social, lo cultural, lo económico, solamente aparece en el diseño del IDEAM cuando se habla de los estudios ambientales. Pero esa misma definición de los estudios ambientales quedó un poco vaga, debido a que en los últimos años lo ambiental se ha entendido como lo no social, lo económico y lo no humano. Entonces, de redefinir lo que tratamos como estudios ambientales podría ser interesante y necesario para cerrar esa brecha. Pienso también que una de las recomendaciones de Pablo, que es el tratar de educar a quienes toman las decisiones, tiene mucho que ver también con la posibilidad de construir modelos. Es el establecer los modelos y establecer los modelos en una forma integral podría ser una manera de educar a quienes toman las decisiones, ya que hemos visto que es imposible que lleguen personas suficientemente educadas. Eso era lo que yo quería decir. ¡Gracias!